Bien, a día 19 de febrero de 2019 también nos encontramos aquí en el cruce de dos avenidas, la avenida Belagunde y la avenida Universitaria. Este es un lugar céntrico en el distrito de Comas, estamos ubicándonos en un espacio que en lo posible vamos a tratar de expresar como tal vez el lugar de renombre en este distrito de Comas. Está muy cerca de acá, unas 5 o 6 cuadras de la avenida Tupac Amaru, hacia allá adentro. Nos hemos ubicado en una zona que en lo posible trate de minimizar los cartelones que existen. Lamentablemente aquí se han colocado demasiados cartelones y que podemos dominarlo también aprovechando este video, dominarlo como contaminación visual. Sí, demasiados cartelones de muchos colores propios de una época de repente en el que no hay un control en cuanto a colocar estos avisos. Sí, de numerosas instituciones que lamentablemente distorsionan una buena imagen de este lugar o una mejor imagen de este lugar. Pero bueno, luego de haber hecho esta pequeña revisión, vamos a continuar con el propósito del día de hoy. Este espacio vamos a ubicar para la sección de ¿Sabías qué? en el de Tablo. Entre estas dos importantes avenidas aquí en Comas, la avenida Belaunde que vemos al frente, Belaunde Oeste y esta sección que está cruzando la avenida Universitaria en dos vías. Muchos no sabemos o no conocemos acerca de este óvalo. Debería denominarse esta sección el óvalo Quiñones. Pues este monumento colocado allí expresa o representa a este lugar. Muy pocos lo conocen aquí mismo en el retablo y creo que todas las personas que pasan no lo ubican de esa manera. Bien, en el cruce de estas dos importantes avenidas, como decíamos, está ubicado este óvalo. La mayoría de personas, y creo que un 99% de personas que viven en el lugar, no lo conocen como el paradero óvalo Quiñones. Debería denominarse así, un pequeño óvalo ubicado en el cruce de estas dos importantes avenidas. Dejamos registro para la sección ¿Sabías qué? en el de Tablo? Pues de este espacio que casi todos desconocen. Bien, estos meses nos ubicamos, nos ubicamos prácticamente en medio de la avenida universitaria. El óvalo tiene una constitución ascendente hacia el oeste, mirando a la avenida el retablo y la organización el retablo ahí al fondo. Queremos explicar el porqué de esta visión, porqué observa hacia el oeste. Decirles que hasta hace unos prácticamente 10 años atrás, un poquito más tal vez, 15 años atrás, todavía existía hacia el fondo un espacio correspondiente al aeroclub o aeródromo de Coyique. Una zona dedicada para la aviación, para enseñarse a la aviación civil y que estaba ubicada de acá a una cuadra, el antiguo aeródromo de Coyique. Hacia 30 años atrás, en la década de los 90, de la década de los 80, todavía había aquí enseñanza de paracaidismo y enseñanza de manejo de avionetas aquí, en este punto, justamente en el retablo, en el distrito de Comas. En honor a ello se hizo tal vez dos monumentos. El monumento que vemos aquí, dedicado a uno de los héroes de la fuerza aérea peruana, José Abelardo Quiñones, y hacia la Panamericana. Ya tuvimos algunos vídeos filmados ahí en el lugar. Se ubicaría otro elemento más, que es una avioneta de entrada e ingreso al aeródromo de Coyique. Bueno, miren qué dato importante. Hacia aquí, este óvalo, dedicado a Quiñones, y hacia el otro lado, a las espaldas, dedicado, pues, también al ingreso hacia el óvalo, por lo que se llamamos la avenida Chillon Trafiche, o Héroes del Cenepa, que de verdad los nombres es así. Otro elemento a destacar, no solamente la dirección de las miras que tiene este gusto de José Abelardo Quiñones, sino que también queremos agregar que este gusto ha sido modificado. Hasta hace unos 10 años atrás, desde su creación, más o menos algo de 5 a 6 años, tuvo otro gusto, era distinto. A ver si todos recordáramos el billete de 10 soles, vemos allí con el traje, con la cubierta y las gafas de Abelardo Quiñones puestas en la frente, ese era el gusto colocado aquí en la parte superior de este monumento. Esta fue sustraída, fue prácticamente robada, se llevaron por el material, por el metal que estaba desarrollado, y tuvo que colocarse otra, que lo vemos acá, ya de una forma distinta, el gusto de José Abelardo Quiñones. Este héroe lambayecano, nuestro héroe de la Fuerza Aérea Peruana. Para la excepción, ¿sabías que en el retablo estamos dejando estas imágenes de este monumento ubicado aquí en el desconocido óvalo Quiñones? Estamos seguros que este dato que estamos brindando todos sonreirán, irán, estábamos diciendo una cosa falsa, pero en realidad es así, busquenlo en internet y busquenlo en la creación de este tipo, y va a encontrar lo que les mencionamos. Ahora, este óvalo que existe justamente aquí, del 100% de habitantes aquí en el retablo, tal vez todos desconozcan. Esperamos así, nos despedimos, hasta una próxima oportunidad desde el Distrito de Gómez, esta vez la organización El Retablo será hasta una próxima, siendo 19 de febrero del año 2019, en una revisión más de los lugares característicos aquí en el Distrito de Gómez. Gracias por ver el video.